Para poder añadir una de las siete contraseñas de usuario en esta central requerimos primeramente ingresar al modo de programación Luego de estar en el modo de programación usamos el código 21 Seguido del orden de la contraseña que vamos a colocar, de una de las siete En este caso voy a colocar la tercera contraseña Y por último un número de cuatro dígitos de esta nueva contraseña a ingresar En este caso voy a colocar la 2222 Columino con Michi Ese es el procedimiento para poder ingresar una contraseña de usuario Para poder borrar esa contraseña de usuario Tengo que emplear el código 21 también Pero a continuación solamente colocaré el orden El número de la contraseña que he colocado El orden de la 1 al 7, la que quiero borrar En este caso voy a borrar la número 2 Concluyo con Michi Ya borré la contraseña número 2 Voy a borrar también la contraseña número 3 Nuevamente presiono 21 La tercera contraseña y Michi Esa es la manera de poder añadir y borrar contraseñas de usuario ¡Gracias! ¡Gracias!